¿Qué tal amigos de Ultra MX? Pues es día sábado, ya llegamos a Yecora aquí en Sonora y un día muy, 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 muy largo, muy largo salimos a las 8 y media de la mañana, 9 y llegamos como a la 1 de la mañana 1 de la mañana y nos estábamos acosando a las 3 por ahí entonces fue muy largo pero muy bonito, ¿no? es la primera vez que rodamos por esta zona del estado ya habíamos estado en el San Carnazo, allá en Nueva Guaymas pero venir a esta parte de Ciudad Obregón y transitar sus veredas y llegar a Yecora que está muy arriba fue algo padre porque salimos de calor a frío y muy chido entonces ya llegamos aquí, ahorita día sábado es una vuelta para conocer los alrededores un paseillo, nuestro camarero 2 César se fue con Aquilino que es nuestro anfitrión, gracias por invitarnos y se fue con él para hacer unas tomas espero que el clima se preste para hacer también unas tomas con el dron porque empezó a llover hace ratito y bueno y al rato va a haber una convivencia creo que aquí o en la plaza principal bueno me dice Sebus que es en este hotel, en el hotel CD soy mayor de Ultra MX, este es el sábado todavía nos queda un día más gracias Dios por dejarnos vivir la vida como la queremos y Ultra MX está en la casa a viva Sonora chido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su nombre? todo bien gracias a Dios, amanecí muy bien todo muy bien el día ayer ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la ruta? muy bien ¿Si? ¿Tuvieron algunos problemas? todo muy bien gracias ¿Cuántas horas hizo en la ruta? salimos como a las 8 a las 8 de la mañana llegué aquí como a las 8 de las 12 horas todo bien ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la ruta? bien a toda madre si bien cansado si está muy muy cansado ¿Qué tal? ¿Cuántas horas hicieron? 15 15 horas 15 horas nada más de 6 y media a 9 y media ¿Qué te pareció la ruta ayer? bien perra bien extremo si te gustó la meta que se hizo hombre ¿y de dónde vienes? pues se brinca de 15 horas ¿Cómo les fue? chingón esperábamos un buen rato llegamos a las 2 de la mañana pero aquí andábamos gracias a Dios y vamos a seguirle ¿Pesadona? pesada pesada pero vale la pena si vale la pena Eduardo Nava Eduardo Nava ¿Qué tal? ¿Cómo les fue la ruta? muy bien muy bien alcanzamos a llegar ahí un desperfectito del carro aquí pero muy buena la ruta muy bien y este ¿Cuál fue el desperfecto? ¿Cómo están los...? yo creo que una bandita ahí andaba fallando ahí la bandita la polea Jesús Iván Jesús Ontiveros Jesús Ontiveros Guadalupe Valdez Guadalupe Valdez Leonardo Valenzuela Leonardo Valenzuela este ¿Qué tal? ¿Cómo les fue la ruta? ¿Cuántas horas hicieron? a toda madre nos fue estuvo medio cabrón ahí le arranqué el tigre pero estuvo muy bien todos hicimos qué? 15 horas 15 horas ¿A qué hora salió más o menos? de allá salimos a las 6 y llegamos aquí a las 9 ¿Ven de Ciudad Obregón? Ciudad Obregón ¿Listos para mojarse? ¿Listos para mojarse? Sí, ya estamos al 100 al 100 un tiempo salimos un 3MX no sé, como una media hora sí, estamos aquí grabando para un 3MX manden un saludo a su mamá a su prima a su hermana a su mamá 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 un saludo un saludo un saludo un saludo para todo el gimnasio de la gym Ciudad Obregón vientos, vientos un saludo también para Tienda Naturalista de Amuletos vientos vámonos ya está ¿Qué te pareció la ruta? ¿Pero apoyar a la gente? Sí, me imagino ¿Qué te llevas de esta rutita? ¿Una friega bien dada? ¡Ja, ja, ja! ¡Cansancio no más! Pero es de lo que venimos algo diferente salir de la rutina ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ayer qué tal? No, bastante buena la subida a la barranca Ajá ¿A qué hora llegaron? A mí me tocó llegar a las 12 a las 12 pero hubo compañeros que 4 o 5 de la mañana y acaban de llegar a las 2 y media llegamos 2 y media ¿Pero todo bien? Todo bien a disfrutar ahora del día también ¿Más relajado no? Más relajado el día y pues parece que nos espera una lluvia y a darle ¿Así crees que llueva hoy o si va a llover? No, si si llueve ahí están las nubes ¿Entonces no va a haber fiesta? No, si como no El que llueva no implica que no haya fiesta ¿De dónde los visitas y sus nombres por favor? Hermosillo, Sonora Omar Gaviño Orlando Aguilar de Obregón, Sonora Ernesto Sonsa de Obregón, Sonora Vale pues ahí estamos gracias Dale Platícame un poco en general la ruta que te pareció y como la sentiste Muy suave muy agradable este terreno muy muy accidentado pero pero pues eso la trata ¿no? venir a divertirse y pasarla bien con los amigos Arre ahí te caigo ¿Todo bien? Todavía ¿Se aventaron la ruta o nada más bien? No hombre Que ruta Que ruta Que ruta ¿A qué hora llegaron? A las 3 de la mañana ¿A las 3? casi igual ¿Si les gusto o no? A todas Si les gusto? Muy recomendado Y a ver cómo se pone ahorita 4 años seguido 4 años seguido 4 años seguido Y contando Y contando Y contando Y contando Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bien A ver parense por aquí Ya descansados ¿Ya descansados? Si ¿Qué? Platícame en general ¿Qué te pareció la ruta ayer? Ya tienes experiencia Muy suave estuvo la ruta muy extrema La pasamos bien A ver ¿Qué nos esperaba el día de hoy? Para continuar con ella ¿Más relajado hoy no? Si Más relajado ¿Ya desayunaron? Ya Un rico menudo Si Ya no alcanzamos ¿No alcanzaron? Este No ya no alcancé wey Machaquita Pero estuvo El chiste es comer Ah si Vale pues los dejo Dale Alejandro saludos ¿Estas cansado? Si Ahora descansa Saludos Saludos Este Rápido Rápido ¿Son de Guadalajara? Somos de aquí de Ciudad Abregón Pues estaba viendo que ustedes son los que vienen bien equipados y así Traemos todo el equipo de radio comunicación Ajá Y venimos pues con todo el equipo Ahorita pues vamos a ir a desayunar pero al rato nos van a poder Si al rato nos van a ver ya como con todo el Aguadalajara Somos el equipo número uno de Sonora Que no les quede duda Los batallosos Los batallosos Somos los batallosos Pancho Villa y Zapata Órale pues suerte provechito Saludos a mi esposa Patin Sunsan Vamos Me suerte mi amor Eso Esto es para que le des permiso otra vez Ope Hola que tal Aquí cambiamos la banda para que quede todo al 100 el día de hoy Que si Ya me estaba platicando Maio Que ahorita Que ya te la sabes bien cañón Cambiando bandas Te van a contratar aquí adelante Es como la número 48 Que cambia el finazo Ya me harían dar precio especial en la Polaris Por la banda que compro Eso es todo Así es Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo les fue ayer? Muy bien Muy muy bien ¿Qué te pareció la ruta en general? Muy fregona La Barranca del Tigre está muy fregona Si te gustó Si, si, si ¿Te tocó de día o ya anochecita? No, de día De día nos tocó Entonces venías a buen ritmo Si, 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 si Llegamos aquí a las 10 y media nosotros Perfecto Si, así es ¿Todo bien? ¿Ya desayunaron? Todo bien, ya desayunamos, ya todo Todo muy bien, gracias a Dios ¿Ya listo para hoy? Listo para otra nueva aventura Carlos Trejo Hermosillo Gabriel Ligueras se obra Señalamiento Señalamiento Falta mi hijo allá Señalamiento Que perdió a amarrar algo para la ruta Porque es una perdedera ¿Para unas muchachas no? No, no, ya De perdida esta madre que está ahí no No, porque uno listón no se hace wey Porque una perdedera de Obregón Notisopaco wey Un desmadre Si Pero al final estuvo bien no No era la ruta No, si No era la ruta No era la ruta planeada No, pues por eso Fue una perdedera Era sin GPS era la idea Pero sin GPS Está bien hombre No hombre y de donde las visitas? José Aquilino Fuertes de Obregón Sonora Saludos Ahí está el buen Aquilino ¿Todo bien? ¿Ya desayunaron? Ya, todo bien Apenas van a desayunar Todo muy bien ¿Qué les pareció la ruta en general? Que chingona wey Todo chingona Si se lamentaron o no? Ah si wey El Campeonario como las nueve de la noche para acá Pues nombre de donde viene? Mauro Garza de Hermosillo Faustino Barra de Hermosillo ¿Donde vienes? De Hermosillo Sonora Hombre, por favor Saúl El Garzao Cucho Products Eso chico Ahí está el Chucho Products Ahí el comercial Órale Dale Cucho Products a la ruta ¿Qué te pareció? Muy bien No más que Si llegamos muy tarde Como a las dos de la mañana La mayoría ¿no? Llegamos a esa hora ¿Tú también? Si a las tres, tres y media No pues venían atrasito nosotros todavía Si pesadón A las dos de la mañana bien cansado pero Pero vale la pena ¿no? Es muy bueno, muy buena la ruta Muy buena ¿De dónde vienes? De Hermosillo Sonora Pues nombre por favor Julio Corona Venimos juntos Muchos pros Muchos pros Nosotros Ah ¿también allá? Si Somos toda una pareja Jajajaja Jajajaja Arriba el museo Putos Jajajaja El primer día Jajajaja 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 A toda la gente en general Pues Bien Lo que pasa es que si Venían dos tres asustados Que eran nuevos Jajajajaja ¿Todo bien? Si todo bien gracias a Dios hasta ahorita Vale pues a ver que Ahorita vamos a seguir otra rutita Y más tranquilos Más relajada ¿no? Si más live Para venir aquí a terminar con los músicos Y la fiesta Hoy es el día de fiesta Ahorita nos vemos Dale gracias wey Gracias wey Chau 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 La ventas y toda la ruta Chuladaso Mande La ventas y toda la ruta Todo me la ventas De Obregón Todos nosotros ¿Cómo se llama su grupo? Adriana Opson Adriana Opson Adriana Opson Adriana Opson Adriana Opson Adriana O autopester Todo de Cidad Obregón Perú Pues la paz ¿La ventas y la ventas A las ocho y media estamos aquí nosotros. Ay caray, busqué vinieron en helicóptero, que chingas. No, no hemos de moto, Honda 350, puro Honda. No, pues yo creo que aquel los acompañó, no sé, que les compuso nada. Es que compren Honda los demás, pues. Pues sí. No, pero está buena la ruta. ¿Todo bien? Todo bien, chingazo. ¿No tuvieron algún problema? Ninguno, gracias a Dios. Aquí andamos. Eso es todo. ¿Qué no? Bien relajado. ¿Ya listo para el rato? Listo para el rato para bailar. Los ojos de perdida. Llegamos que uno llegaron como a las 4 de la mañana. Yo llegué a las 3 y media casi. Estuvo pesado. Lo que pasa es que con los de... con Braulio, con el... con toda esa banda. Pero bien, bien también. El pedo es que se descomprecieron varios. No eran Honda. No eran Honda, pues. No, pues no eran Honda. ¿Estás loco? Pero sí, se descompusieron. No, luego piso frío. Y lo bueno que no llegó, si no. Se pone bien gacho el frío cuando llueve. Sí, sí. Era lo que les comentaban que ya estaba. Pero estuvo relax, ¿no? También el sol estuvo medio bajo. Sí, estuvo calmadón. Este para acá, para arriba no hace tanto como allá. Cuando estaban en Obregón, ¿cómo lo sintieron? Ahí sí. Ah, ya sí. Está bien caro. Querían dar un pinche calzón, pero no se... ¡Tanga! 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 Soy Mario Ultra MX. Y amaneciendo aquí en Yecora. Muy cansado después del primer día. Llegamos como al 1 de la mañana y nos acostumbramos a las 4. Pero bien vale la pena. Si estás viendo este programa y te está gustando, te esperamos el próximo año. Y ven a esta parte de Sonora porque está bien chido. Soy Mario Ultra MX. Ahí estamos. Hola. Eso es todo, güey. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció la ruta en general? Muy buena, muy buena. No más que estuvo un poquito dificultosa por los jeeps sobre todo. No dejaban pasar las motos. Y hubo uno que otro accidentado, pero todo salió bien. ¿Todo bien? ¿Con quién vienes? Venimos con el grupo de adrenalina de Ciudad Oribón. ¿Con ellos también? Con ellos también. ¿También eres parte de ellos? Así es. Oye, que no tuvieron ni una averiada, nada. ¿Todo bien, verdad? De nosotros no, fíjate. Gracias a Dios, de nosotros no. Nada más una cruz que se cayó y no quiso aprender, pero todo bien. ¿Hasta ahí? ¿Pero estuvo bien? Hasta ahí. Excelente. Muy buena ruta. La recomiendo. ¡De brazos, muera! ¡Vinquisto! ¡Señora! ¡Vinquisto! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo relajado? No, todo bien, mucha agua, bien fregón, todo bien, bonitos paisajes y todo. ¿Cómo se portó el muchachón? A toda madre, muy bien. ¿Muy bien? ¿Te disfrutamos? Eso es todo. Así es. ¿Te ves serio? Porque me agüito cuando veo mis reyes ahora sí, pues. Pero se arregla, ¿no? Sí, todo se puede, todo tiene arregla. Eso es todo. Órale, gracias Aquilino. Sale. César. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Chingón, todo bien, todo bien. ¿Todo relajado? Sí. ¿A dónde fueron? Fuimos a, pues aquí a las afueras, no sé ni cómo se llama, pero estuvo bien, todo bien. Todo chingón. Te dije, ya chingaste esas adidas, ¿ya ves? Pues, ni modo, le tocaba. ¿Es parte del show? Sí, es parte del show, las mojadas, la diversión también, todas las vistas, todo muy chingón. Órale, pues. Platícame un poco cómo te fue ayer y más o menos qué te llevas de ayer, por favor. No, ayer estuvo complicado, llegamos a las 2 de la mañana más o menos. Ok. Varios carros tirados, pero pues parte del show, la verdad que había partes muy complicadas, de ruta, unas subidas que estaban de miedo ya, la verdad que sí, y hoy pues estuvo más tranquilo, estuvo más divertido, más padre, pues llegando ahorita al refil a comernos. Lo pesado, ¿qué fueron las averías, no? Sí, la verdad que hubo muchas averías, algunos entubados por ahí, de volaje que quedaban tirados. Y digo, con todo y todo, las rutas, pero hoy sí, pienso que sí, eso nos retrasó mucho. Sí. Eso sí, hay que ver qué se hace por ahí, porque sí, nos retrasó un chingo. ¿Y qué, ya voy a disfrutar o qué? Sí, ahorita ya relax, ahí se empieza a tomar como se debe y a darle, ¿qué no? ¿Qué va a haber hoy? ¿Qué están preparados? Sí, dos cochitos al cajón cubano y uno en la vuelta y vuelta. ¿Cuál es la diferencia, a ver, entre uno y el otro? Aquel es crujiente y este es como pollito acá, y es sabrosísimo. Pura cajeta de aquí. Parece cabrito, pero es cochi. Sí, es un cochito, sabroso. No, pues gracias y me estás diciendo luego de aquí, vamos a comer y luego por ahí. Vamos a ir a la plaza, hay un evento, vamos a hacer un grupo musical y vamos a estar cotorreándolo a gusto. Vamos a estar conviviendo y conviviendo con la banda. Puede ser, a eso venimos. Exactamente. Este es el Yecorazo 2016, Ultra MX en la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Mayo de Ultra MX, ya estamos en la sobremesa platicando de los proyectos que podemos hacer en esta zona de Sonora. Próximamente estaremos en contacto con gente de acá para llevar alternativas de rutas, no nada más esta que es el Yecorazo, el Salcarrazo, otras y que tú que me estás viendo en otra parte del país, puedas conocer Sonora de otra manera y otros lugares que no tienes ni idea que existieran. Entonces, vamos platicando ya en la sobremesa. ¿Qué tal? ¿Estuvo la cenita? Bien, bien, me comí cuatro de... Son cochi, creo, y ahorita... ¿En cajón cubano? En cajón cubano exactamente. Es como un barril, la mitad de arriba están las brasas, y abajo está sudo y sudo el cochi, cochi. Pero, pero bueno, estoy esperando a que baje la cola para hacer otra vez, pero a ver si nos toca, yo creo que sí. Soy Mayo de Ultra MX, tío. ¡Báil, báil, 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 Mateo! ¡Así vamos a Sanabajón, Sanolora! Había una tumba bien loca, que nace en Obregón, me dieron un bazucasón, y en un carro se arrancó, llegando a Sanabajón, en el río se empedó, borracho y bien marihuana, con una encor de un pelión, me retacolando el bazo, y hasta la desafinó. ¡Y aguas con Pablo Brando! ¡Así nos vamos! ¡Se va a Perú, en Sanolora! ¡Vivo y su toma loca! Parece penar la bronca, en poludo se peló, se fue rumbo a Cinaloa, y el mochito se aterrizó, ahí sigue la lojera, con la guitarra presión, y en la ondada del perico, este elefante admiró, y la maniquita estrampada, a la guitarra quebró. Lleva el saludo pa' mí, te amo, mi guitarrita es mocha, pechocha, ¡ahú! en avión amanecida, por la pasada el espacio, se le acabó el combustible, y cerquita se estrelló, fue tan grande el mitote, que hasta el internet salió, con chillena y ferragamo, por guamucho y rosalio, ahí le llegó una alerta, y Paco le acansalió, y así nos vamos, hasta Los Ángeles, California, y así nos vamos, bailando, saludos, y vengan a sonar, chicos, ¡oh wey! ¡oh wey! ¡oh wey! ¿qué es? el cosito lo aguanta en vuelta, y bate, algo rico de aquí, no por más comida, que se lleven algo chingón de aquí, de Obregón, de Sonora, es peorísimo, basото, a ese Sunguyень, oblemon y suelvino, y현� райone del Jefe, decenzaron記lo買 europa, todo eso Del組, descubrí code un saludo, a esa acción del programa Core En mayo son las 11.50 aproximadamente, tercer día, de corazón ya el último, con algunos rezagos, como verás aquí ya, muy bien esta racing con el buen ángel y su banda, ¿con quién más vamos? Son unos amigos de Nogales, Arizona. Son unos de Nogales, Arizona, este, yo creo que vimos media hora, ¿no? Sí, vamos para la gasolinera y de ahí ya salimos todos. ¿De aquí, dónde estamos aquí? Estamos en Yecorazón, Arizona. ¿Y de aquí qué procede, hacia dónde? Hasta, vamos a bajar por Morales hacia Obregón. Ok. Y es otra ruta, pero es muy diferente. Y vamos a, a llegar a Testopaco igual, ¿cómo empezamos? Maltrox, ¿cuánto tiempo? Unas 6 horas, pues, 6 y 8 horas. Más tiempo40. Vuelve ese malo side Másplin line. Vuelve ese malo. I said please, please don't insist No matter which way you go No matter which way you stay Go out of my mind, out of my mind Out of my mind, out of my mind I was working with the ghost I said please, please don't insist I was working with the ghost I said please, please don't insist No matter which way you go Bueno, soy Maya de Ultra MX y seguimos en esta parte Como les decía, hay que tener mucho cuidado al manejo Cuando se levanta mucho polvo hay que dejar distancia, ¿no? Ahorita hubo un percance, este, viene muy pegado Es una cuesta abajo Y hay una curva, pues obviamente no vio Y pum, se siguió, ¿no? Para abajo, entonces, este Afortunadamente está bien el compañero, el compa Este, pero bueno, el auto Pues si se, como se dice, si se madreó De adelante La suspensión del lado derecho Toda la voló, entonces Pero bueno, son gases de lo que puede pasar Y por eso hay que venir bien preparados Bien sinchados con casco Para que tu cabeza no pede con los tubos Perfecto Y Yo, final Soy Maya de Ultra MX Seguimos aquí Chido ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la parte donde se fue Si se fijan ¡Pum! Por ahí Y allá abajo cayó Y creo que ¡Pum! Un árbol lo Lo paró Pero bueno Soy Maya de Ultra MX Seguimos. Nos recordamos que tenemos una cuenta de correo, tenemos Facebook es Ultra MX Televisión tengo el de figura pública, me pueden seguir es Maya Ultra MX y está también el Twitter que es Ultra MX y está también el video y está también el video Ultra MX presente en los buenos eventos y hoy ya más cerca y acabando el Yecorazo 2016 ¿a cuánto estamos de...? 4 horas 4 horas, ¿sí? Sí, no le decidas que 3 horas y estamos a 2000 metros sobre el nivel de Mazarato y ahorita ya vamos como en 700 y cacho entonces vamos bajando y se siente ya la calor queda tremenda Ultra MX en los buenos eventos y gracias a la gente de Sonora a todo el grupo y a los que también de Ciudad Obregón de Ciudad Obregón y de Ciudad Obregón y de Nogales saludos 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 a mi papi y mi mamá no dejaron venir los mandirones de Nogales a todos ellos la verdad mucha ruta recomendable están viendo el programa y si quieren hacerla el próximo año primero de ellos se hará este renovada y mejorada ¡Gracias! 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 ¿Cómo te está pareciendo la ruta? Muy bien, muy bien Muy cansada, está muy larga pero está muy suave Luis, todo bien de Hermosillo Igual de Hermosillo Sí, aquí en la ruta Muy buena ruta Yacura, Abojoa, muy buena ruta Todo muy bien, gracias a Dios, ahí vamos Mario, de Hermosillo Mario, ¿qué onda? ¿Qué te está pareciendo la ruta? Muy bien, con toda madre Soy Mario, de Ultramix 8.32 horas del centro Aquí son 6.32 Porque es hora del Pacífico Y pues bueno Ya en los últimos momentos del Yecorazo Venimos por carretera Y pues vean qué bonito paisaje, bonito Bonito, bonito, bonito Aquí, Ultramix En la carretera De Ciudad Abregón a Yecora Aquí, mira Vean la tranquilidad con la que vivimos No crean que estamos En la Ciudad de México Vénganse por acá Aprovechen un día que puedan Vénganse en la Sonora Aquí a lo fresco El pavimento Al fregazo Saludos Para mi mamá Para mi papá Y los plebes Allá ¡Suscríbete! 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 de Ultra MX, bueno, el Yecorazo 2016 llegó a su fin una ruta blanca entre comillas, hubo por ahí dos, tres caídos caídos de las motos un accidente con un Razor que se voló en la suspensión, pero bueno recuerden nuestra actividad es una actividad de alto riesgo y hay que estar equipados y todo, pero en general saldo blanco, gracias gracias a Aquilino Fuerte y a toda su banda a toda la gente, a Paco Paco Luis, ¿a quién? no, a todos, a todos, ¿no? en general por el recibimiento que tuvimos las atenciones y todo bien chido, bien chido no los vamos a olvidar en un buen rato gracias por las comidas, gracias por las fotos, otras fotos que me tomé nunca había tomado tantas fotos con tantas personas y me sentí celebridad y no lo soy, soy un simple mortal soy un simple ser humano que viene a cubrir una ruta a Sonora y bien contento gracias a Aquilino y a toda la gente que conforma esta organización a los que vimos por ahí, saludos también y muy chido también gracias en este programa utilicé accesorios muy buenos me da la hora me olvido de que traigo un reloj porque no estoy con pendiente de que se vaya a romper y todo se puede mojar se puede hacer muchas cosas y bueno gracias, gracias ahí estamos nos vemos en la próxima Soy Mayo de Ultra MX aquí abajo pueden contactarnos si estás interesado en que cubramos tu ruta o algún evento que tengas escríbenos o ponte en contacto por medio de lo que estás viendo aquí abajo lo platicamos vemos si se dan las fechas y vemos la posibilidad de todo esto el Facebook es Ultra MX Televisión está el Facebook de Mayo Ultra MX que soy como persona pública el Twitter es Ultra MX y básicamente esas son las formas ahorita para contactarnos doy gracias a Dios porque nos sigue dejando vivir la vida como la queremos y hoy acabó el Yecorazo 2016 y esto desde Ciudad Obregón, Sonora esto fue Ultra MX nos vemos en la próxima ¡Gracias!